Comenzarán las inscripciones de los Centros de Atención Infantil Comunitario del municipio de Izúcar de Matamoros. El proceso de inscripción durará siete días y es totalmente gratuito. Los CAICS tienen la finalidad de brindar educación preescolar y formación integral a niños y niñas de entre 2 años 8 meses a 5 años 11 meses de edad, con la convicción de que seguirán su proceso educativo en los niveles subsecuentes de la educación. Tenemos cuatro en el municipio y pues venimos a decirle a la población que están abiertas las inscripciones a partir del lunes, lunes 12 de agosto hasta el viernes 16 de agosto, con un horario de 10 de la mañana a 12 del día. También pues para mayor información están los números 243-691-31 y 243-102-1127. Está abierto pues para todo el público en general. Estos Centros de Atención Infantil Comunitario surgen para poder dar el acceso a la educación a todos. Entonces se vuelve accesible, se vuelve de fácil ingreso porque no cobramos inscripción. Entonces la intención de esto es que todos, todos, todos puedan tener este acceso a la educación. Tenemos ubicados CAIC en Lomas de Guadalupe, en Vista Hermosa, en Santa Cruz Tecoxco y en el barrio de Santa Cruz Coatla. Este último fue abierto en este ciclo escolar, ya lleva un año funcionando y solamente son preescolares. Son preescolares que son dirigidos por el Sistema Municipal DIF y el Ayuntamiento de Izúcar de Manta Morales. Entonces pues al ser educación pues es importante, ¿no? Es importante que empecemos con esta educación, con este primer escaloncito en la educación de los pequeñitos.